que habla sobre cuánto sobre lo que es la tanatología anatología recuerden que la medicina legal en la unidad 1 en el material que habíamos compartido en la unidad número 1 en el punto 5 el tipo de aplicación de la medicina legal y comenzar el material hablando que el objeto de la clasificación era el ser humano ya que sobre el humano se cometen los delitos y en el mismo humano el que lo comete y asimismo mencionamos que la clasificación estaba dividido la medicina legal 9 ramas les pedí que estudien porque es tema para el examen que se habilita ahora y una de las ramas incluso la primera que habíamos mencionado en ese entonces es la tanatología recuerda la primera clasificación o división hablaba de que es tanatología antes de proyectar antes de empezar con el resumen quiero saber si alguno de ustedes tiene de y recuerda de que era la tanatología hablamos inclusive la clase pasada y está en el material ustedes o alguno de ustedes me puede decir o escribir a través del chat aquí a través de los mensajes que recuerdan como tanatología o el concepto de la tanatología se recuerda el primer punto la semana pasada decía concepto de tanatología qué es tanatología si hoy fuese el examen parcial y yo les preguntase a ustedes que me responderían si leo definición de tanatología o concepto de tanatología adriane era me dijiste el estudio de la muerte o después de la muerte ocurría la muerte que más me pueden decir traten de recordar un poquitito ese concepto del primer punto tanatología el estudio de los fenómenos de la muerte y las modificaciones del cadáver la data de muerte también estaba correcto así mismo figuraba la data de muerte y ya que me hace recordar sobre ese punto acuérdense de estudiar por favor la data de muerte porque sale en este primer examen no se olviden de marcar la data de muerte y en estudiar lucas las modificaciones del cadáver cuando hablamos de data de muerte nos referimos al tiempo aproximado en que falleció una persona correcta así mismo primer punto también porque figuraba en la unidad 4 está primer punto dice concepto de tanatología y de data de muerte ambos están en el primer punto correcto correcto débora desde el momento del descenso hasta la reducción esquelética ese es el tiempo en el cual se estima que van ocurriendo fenómenos o modificaciones en el cadáver y la ciencia o la rama de la medicina legal o medicina forense que se encarga de estudiar estos fenómenos o modificaciones se llama tanatología acuérdense eso la tanatología es la rama de la medicina forense que se encarga de estudiar los los fenómenos o las modificaciones que sufre el cadáver desde el momento del deceso hasta la reducción esquelética cuando hablamos reducción esquelética quiere decir hasta que se convierte en hueso entonces vaya estudiando muere la persona y desaparecen no vitales y en cambio aparecen otros que son los signos de muerte cuáles son los signos de muerte los fenómenos o modificaciones que sufre el cuerpo y en ellos hablan de dos fenómenos grandes tempraneros y tardíos ¿qué significa tempraneros? ¿cuál es el término que ustedes dan cuando decimos tempraneros o pronto? ¿cómo le puede ser? el término decir tempraneros ¿cómo uno dice? ¿cómo se dice tempranero en portugués? cuando vamos a hablar de un fenómeno cada vez tempranero o pronto ya sí, así mismo es Silvana es un pequeño repaso del aula anterior justamente todavía no estoy proyectando de aquí a poco voy a proyectar es solamente como para poder ir interactuando con los colegas y al mismo tiempo ir quitando un poco de información vamos a ver si recuerdan algo después voy a presentar el material de la clase anterior y ahí ir comentando también pero ya directamente con el material Ricardo perfecto y eso es lo que ocurre cuando hablamos del fenómeno cadavérico tempranero es algo que ocurre en el momento que ocurre pronto ya a eso se refiere el tempranero cuando muere la persona a partir de ahí empiezan a manifestarse algunos fenómenos y recuerdan que citamos cinco fenómenos cadavéricos tempraneros primero enfriamiento cadavérico después quería que dijimos también si es que me pueden ayudar el enfriamiento era uno cuál era otro que venía después también si es que recuerdan alguno de los cinco que citamos el primero enfriamiento cadavérico otro cual recuerdan que era ¿y cómo se llama eso Ricardo? ¿cómo es el nombre? cinco fenómenos avianos el enfriamiento está bien lo que me decís pero qué nombre tenía ese el hinchazón o la descomposición propiamente donde se veían las venas y todo aquello primero se enfría el cuerpo o disminuye la temperatura corporal después ¿cuál es el siguiente? la deshidratación correcto ¿y el entonces líquido el cuerpo se evapora los líquidos el otro? ¿cómo se llama cuando se coagula la sangre? ¿cuál es el fenómeno este que hablamos? cuando se coagula la sangre por efecto de dejar de circular se va endureciendo coagulando la sangre y por declive va cayendo depende de la posición del cuerpo ¿cuál era entonces? no, ya tenemos y está diciendo bien Ricardo pero ¿cuál es el nombre? libidese correcto así mismo la libidez así mismo tres hinchazón correcto libidese está bien y el cuarto ¿cuál sería? cuando se endurecen los músculos ¿cómo sería? correcto rigidez la rigidez es el endurecimiento de todos los músculos y el quinto que es similar a la rigidez de hora así mismo espasmo decimos el espasmo que es muy similar también ahí ya están los cinco fenómenos cadavéricos tempraneros que ocurren dentro de las primeras 24 horas después de las 24 horas se inicia otra etapa esta etapa es conocida como fenómeno cadavérico tardío ¿por qué tardío? porque demora para ocurrir demora o después de un cierto tiempo se presentan y estos fenómenos cadavéricos tardíos recuerden que se dividían también en dos grandes grupos ¿cuáles eran los dos grandes grupos? el primero era estoy hablando de los fenómenos cadavéricos tardíos se dividen en dos grandes grupos destructores ¿correcto Lucas? el primero eran destructores y el segundo eran conservadores así mismo y los destructores se vuelven a dividir en tres ¿cuáles eran los tres que hablaban justamente los fenómenos cadavéricos destructores? recuerdan tres eran tres nombres tenían los destructores primero el A sería si es que alguien recuerda y puede escribir los destructores el primero ¿cuál sería? tres eran los fenómenos cadavéricos destructores ¿cuáles eran ellos? autólisis correcto ¿otro cuál es? la putrefacción y la antropofagía y la putrefacción tiene otra vez cuatro periodos ¿recuerdan los cuatro periodos? ¿correcto? la información de ahora y los cuatro periodos de la putrefacción recuerden que se dividía en horas en días ¿verdad? en meses y en años la putrefacción se volvía a dividir en cuatro periodos ¿cuáles eran esos cuatro periodos? de la putrefacción putrefacción quiere decir cuando la carne se descompone y se desprende de lo propiamente dicho por acción de los gérmenes y bacterias cuatro periodos que tenía la putrefacción ¿quién recuerda cuáles eran estos cuatro periodos de la putrefacción? reitero en un rato más voy a compartir el material y vamos a ir viendo pero de manera de recordarnos enfisematosa cromática ¿correcto? dos más faltan reducción esquelética la última ¿correcto? y una falta la reducción esquelética la quinta la última la colicoactiva ¿correcto? así mismo es Débora estos son los cuatro periodos de lo que es la putrefacción putrefacción quiere decir cuando empieza a descomponer la carne lo que tocamos que es la materia orgánica lo que es tranquila aquí eso se empieza a descomponer y son cuatro periodos ¿correcto? así mismo ahora falta la parte de fenómenos cadavéricos tardíos conservadores los fenómenos cadavéricos conservadores que eran que mantenían el cuerpo de acuerdo a las circunstancias y cuáles eran los tres también eran tres fenómenos cadavéricos conservadores recuerdan estos tres la momificación correcto que consiste en la desecación de la piel por el calor y por tener prácticamente nulo aire otro la inhumación todavía no momificación en uno después la adiposira y la corificación ahí están justamente los tres momificación adiposira y corificación luego de hablar de todos estos fenómenos en el último punto en el séptimo punto aparecía lo que llamamos inhumación ¿qué significa inhumar? o inhumación ¿qué significa? ¿qué significa inhumación Anderson? no la inhumación es enterrar correcto Anderson desenterrar es exhumación de Nilsson lo opuesto es la inhumación como están como están diciendo es enterrar o el destino de todo cadáver que puede ser indistintamente enterrar o puede ser incinerado o también hablamos de defender las condiciones puede ser lanzado al alta mar reitero entonces inhumar al fundirse porque esa puede ser una de las trampas que aparezcan en el examen parcial inhumar significa enterrar y el sumar si y voy a más pero me doy cuenta que maneja el mismo doctor correcto es justamente el interno y lo normal o cuáles ordena señor buenas tardes ¿cómo va? ¿tudo bien? la internet del señor está travando muy bien Francis ¿cómo está? bien ¿será? ¿están travando? ¿el audio me llega bien Francis? es no el audio del señor y el señor mexiendo ahí inclusive estaba falhando estaba falhando mucho ahora parece que mejoró un poco problema posiblemente del del servidor pero voy a tratar de ir haciendo un poco más pausado ¿está? para ir viendo si es que mejora ok doctor ok obrigado ¿está bien? dale voy a presentar el material reitero de hecho lastimosamente en línea general a nivel a nivel hace cuestión de un poquito más de diez días que el internet está muy malo está trabajando está mordiendo es malo lastimosamente hace cuestión de que no mejora del todo supuestamente hacen mejora pero pasan más bueno quiero compartir entonces reitero este material ustedes ya tienen la unidad completa este es solamente un repaso de lo que fue la semana pasada reitero entonces la semana pasada hablamos de la tanatología y así como mencionamos recientemente había dos conceptos principales en él y necesito y quiero que recuerden y que anoten porque los conceptos que les aparece ahora tanto lo que es tanatología como data de muerte son temas que normalmente aparecen en el examen reitero la tanatología es la rama de la medicina forense que se encarga del estudio de los fenómenos de la muerte y las modificaciones del cadáver desde el momento de su deceso hasta la reducción esqueletra la data de muerte significa el tiempo aproximado en que falleció una persona desde que tuvo su última inspiración o consumo de oxígeno hasta el momento de su muerte como tal luego tenemos también el concepto esto de manera reitento a recordar un poco nada más hacer una pequeña reminiscencia o repaso como quieran llamarlo esto ya tienen ustedes el material en la unidad anterior entonces no quiero que se preocupen es material no no es material nuevo este material ya tienen ustedes cierto es nuevo en el sentido de que ahora estoy proyectando pero este material es editado nada más del original que tienen ustedes ¿se entienden? no se preocupen porque este material ustedes tienen de manera íntegra yo les suprimí o saqué algunas imágenes para hacer un resumen nada más pero acuérdense que ustedes tienen que manejarse por lo que está en la plataforma estos son ayuda memoria que van presentándose resumiendo la unidad la muerte natural era aquella producida como consecuencia de una patología o enfermedad recuerden que dijimos la semana pasada muerte natural es cuando muere por causas ajenas o sea que no interviene en la mano del hombre el hombre no le quita la vida a la persona dijimos que podría ser por una enfermedad o patología y muerte violenta en este caso si tenía intervención el hombre ¿por qué? porque hablábamos de una muerte violenta que podría ser homicidio suicidio o accidente también manejábamos y teníamos el criterio de lo que es muerte cardiorrespiratoria cual hablábamos que es la detención que se detiene de manera repentina la retiración y el latido cardíaco de una persona la muerte cerebral el cese irreversible de la función cerebral y en la que solamente la circulación y respiración podrían mantenerse a través de medios artificiales o extraordinarios en esta unidad número cuatro mencionamos signo de muerte que sería lo opuesto a signo vital y signo de muerte es la comprobación instrumental o no de determinadas condiciones o estados capaces de demostrar la certeza de la muerte fenómeno cadavérico cuando hablamos del fenómeno mencionamos algo sobrenatural y en este caso los fenómenos cadavéricos son los conjuntos de cambios modificaciones o alteraciones que ocurren en un cadáver y dijimos que había los grandes fenómenos los tempraneros y los tardíos los fenómenos cadavéricos tempraneros ocurren inmediatamente producida la muerte al morir la persona ya se manifiestan estos fenómenos y los fenómenos cadavéricos tempraneros así como Citodeora y los otros compañeros se divinen y clasifican en cinco los fenómenos enfriamiento cadavérico deshidratación cadavérica rígidez rígidez y espasmo rígidez reitero entonces los fenómenos cadavéricos tempraneros se clasifican en cinco enfriamiento deshidratación rígidez rígidez y espasmo y espasmo el enfriamiento es el fenómeno que ocurre de manera gradual va disminuyendo va bajando la temperatura del cuerpo de modo hasta igualar a la temperatura del medio ambiente luego teníamos el segundo que es la deshidratación cadavérica esta deshidratación se debe a la pérdida del agua del cuerpo por la evaporación del mismo y se manifiesta a través de los ojos es por ello que podemos ver el hundimiento del glóbulo ocular y la aparición de una mancha oscura el tercero de ellos como estaba hablando el compañero la coagulación de la sangre propiamente dicho es la libidez o libideces cadavéricas mancha violacia aquí la palabra secreta o para recordarse de este concepto es mancha violacia mancha de color violeta quiere decir eso que se presenta por el depósito de la sangre en las partes del declive depende de la posición del cuerpo en acción de la gravedad va a caer entonces va a formarse estas manchas violacias la rigidez cadavérica o sea retractación y endurecimiento de los músculos el cuarto de ellos y el quinto el espasmo cadavérico el espasmo cadavérico que también es un endurecimiento pero normalmente este tipo de muerte es asociada a muertes violentas este fenómeno ocurre el endurecimiento principalmente en el antebrazo y en las manos los fenómenos cadavéricos tardíos así como ustedes los seleccionaron como recuerdan y así como están aparecen aquí en destructores y conservadores los destructores en autólisis putrefacción y antropofagía lo reitero los destructores son autólisis cadavérica putrefacción cadavérica y antropofagía cadavérica los fenómenos cadavéricos tardíos conservadores la momificación la biposira y la corificación la autólisis es la muerte celular es el proceso justamente de fermentación propia de la célula la aparición justamente venosa como pueden ver que ocurre después de las 24 horas esto va apareciendo normalmente después de que la retractación muscular o la rigidez desaparece empiezan con esto que es la autólisis cadavérica el primer proceso de ello para después dar emisión a la descomposición de la materia orgánica o a la descomposición de la carne que es la putrefacción la putrefacción proviene justamente de la acción de las bacterias como así también en este periodo de la putrefacción en esta etapa hablamos de cuatro periodos bien distinguidos la cromática empisematosa colicoativa y la reducción esquelética o llegar a convertirse a este esqueleto en la cromática aparecían las manchas en el abdomen las manchas verdosas justamente la visualización de las venas luego en la siguiente etapa en el siguiente periodo que ocurren a los días esto es las primeras 24 horas posterior a él la empisematosa justamente van formando los gases dentro del cuerpo y esto va dentro de los primeros días y así llegar a la etapa colicoativa que es la destrucción o la descomposición de los tejidos blandos ¿qué sería esto? el desprendimiento de la carne y el hueso este tipo de desprendimiento de tejidos ocurre en los primeros meses y por último la última etapa de la putrefacción la última etapa donde termina prácticamente de descomponerse la materia orgánica es llegar hasta la reducción esquelética llegar a quedar como huesos este tipo de periodo dura entre 5 y 20 años dependiendo de la condición donde esté enterrado puede tardar hasta 20 años y el tercero de los fenómenos cadavéricos tardíos destructores es justamente la antropofagía que consiste justamente en la destrucción de las partes blandas por acción de la fauna cuando hablamos de la fauna nos referimos a los obreros de la muerte los obreros de la muerte que son básicamente insectos que son larvas y a la vez también aparecen las aves de carroño en los fenómenos cadavéricos tardíos conservadores esos 3 que ustedes citaron el primero es la momificación en la cual el cuerpo se conserva aparentemente en algunos aspectos por la desecación del cadáver se seca el cuerpo por la evaporación en sus tejidos y porque por el ambiente muy caluroso y por el poco oxígeno o aire que hay la adiposira que es la transformación cabonosa de la grasa cuando el cuerpo se encuentra en agua dulce y el último la corificación que es la transformación de la piel en un tejido similar al cartón es por eso que dice cartonificado esto ocurre normalmente cuando el cuerpo o el cadáver se encuentra inhumado en cajas metálicas le quiero entonces 3 fenómenos los cadáver y los cadáver y los cadáver y los tardíos conservadores modificación el repaso lo que es el repaso de esta unidad número 4 quiero recordar el término de inhumar o inhumación que consiste en enterrar o dar sepultura al cadáver puede ser en un cajón o ataúd o también en la inhumación es entonces enterrar y luego la exhumación es un procedimiento que consiste en desenterrar un cadáver normalmente para responder a exigencias de la justicia bueno con eso cerramos lo que es el repaso de la unidad número 4 reitero unidad número 4 quedamos entonces por cerrado ya que tienen el repaso ya que tienen completo traten de completar por favor el cuestionario que corresponde a la unidad número 4 está bien bueno quiero compartir con ustedes ahora unidad número 4 ¿sabes? 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 ¿sabes?